¡Muy buenas a todos, guardanés! Se te va el Gamer y bienvenidos una vez más a Crisol con The Wild Gamer donde estamos jugando en un observatorio ciego pero estamos jugando en un enfrentamiento infernal donde no hay mapa y la gente es mucho más chunga hoy estamos jugando con Iván Peto, Rick Albert, Sargento Andrade de Dark Shadow y Torito19 como veis todos del clan de Weir Wild Nights son peña que... que está aquí por lo que está saben que estoy grabando así que probablemente se lucirán todo lo que puedan y si no, pues acabarán en las estadísticas como... bueno, pues como hayan quedado intentaré no manquear mucho, personalmente fuck you no debería ni haber tirado esa granada, pero whatever vale, empezamos duro, dame esta baja, venga oh yeah, oh yeah voy a intentar hacer toda la partida sin morir, vale decir eso es... es por decir, en verdad pero, en fin, esa es mi mentalidad vamos a ver si ocurre muchas veces lo he dicho, pero es que es muy complicado en Destiny te tiran un super en cualquier momento y se acabó pero intentémoslo, oh yeah, me lo he cargado este arma va muy bien antes de que me preguntéis en los comentarios cuáles porque la verdad es que me lo preguntáis mucho porque la uso mucho y es Edicto del Alma Suprema es el fusil de pulsos de la incursión del fin de crota que se consigue en difícil no sé en qué parte, eso ya no lo sé muere por favor uh, he fallado un poquillo ahí pero he vuelto a controlar antes me habían pegado un pedazo de... disparo de francotirador y es... esa es una de las cosas que te pueden pasar pensé que ese tío era compañero pero no parece muy amigo muy amistoso vamos empatados eh, tenemos que ganar esta partida, eh tenemos que ganar esta partida demostrar quién tiene el control aquí todos somos The Real Wild Knights y con quién están están con The Real Wild así que qué... qué coño vamos a ganar esto Dios, tengo el campero ese que estaba allá atrás, ¿verdad? sí ese pavo que sigue ahí es lo que tiene Infernal que como no tienen mapa se quedan en una esquina oh, qué cerdeo, eh por dios es que es eso en Infernal pueden campear en verdad esa es como la mecánica de este modo de juego que puedes campear ahora ha muerto, ¿no? ese desgraciado sí, bien vamos ganando oh este tengo oh uff, no sé por qué he intentado tirar una granada no tenía y no sé por qué pensé que iba a morir oh, ¿eso es un campero? sí que es un campero what the fuck is ahí desgraciado bueno, es lo que tiene Infernal es que es eso esta gente no te la encuentras si no es en Infernal este tipo de camperos whatever pro sigamos porque vamos perdiendo y hay que controlar esta vez estoy utilizando la subclase eléctrica no la suelo usar en Cresor pero vamos a delear con ello y hacerlo lo mejor que podamos ah, espérate estoy un poquillo confuso si ahora estamos todos aquí probablemente empezarán oh, fuck you empezarán a aparecer por otra parte ¿dónde? me siento observado sé que hay alguien cerca o a punto de respawnear o cerca bueno, ya sabéis que por ahí había un campero ¿qué era este? este era el campero parece que se ha movido ha muerto sí, sí, sí vale, voy a dar la vuelta por aquí espérate es que no sé hay otro hay otro aquí y parecía bastante acojonado vale, pero parece que Iván se lo ha cargado me parece vamos bien ahora estamos remontando poco a poco una partida un poquillo oh, no, no, no ¿lo habéis visto? ese cabrón con el sniper oh, ese, ese, ese no, no va a tirar una granada o algo, fuck you estoy a punto de cargarme super como te vean vamos a por ese Dark está peleando con él sube y sube y acojonalos con esto solo lo he activado porque he visto que había más de uno oh, hay un montón ahí en verdad ven aquí, ven aquí, ven aquí no, me matéis no, me matéis vale, vale al menos se mata a dos ahí hay un campero ven, 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 ven campero antes de que me mate el que tengo atrás ese primer disparo que me ha pasado por delante de la cara me ha puesto los pelos de punta y después lógicamente me ha ejecutado porque estaba en mal lugar está siendo emocionante eso, bufar este pavo me ha visto así que oh pues no me había visto pero me ha matado a ese desgraciado que probablemente estaba huyendo pero va bien la partida tenía cosillas que comentaros pero no sé por qué tengo la mente en blanco ahora es como que estoy bastante concentrado en el gameplay en cuanto a las camisetas pues sigo pensando diseños dejadme vuestras ideas en los comentarios de si queréis una camiseta donde ponga algo en especial o con un dibujo en especial y si hay un dibujo pues como queráis como queráis que sea el dibujo y todo eso porque al fin al cabo las camisetas son para vosotros y tal y si queréis mandarme diseños o cualquier cosa por twitter ya se os lo he dicho así que pues eso en cuanto vea algunos diseños o ya tenga una idea clara pues os lo iré comentando y poco a poco o sea no creo que las tenga para la semana que viene ni nada pero ya lo iré pensando y oh dios mío oh me he comido yo el rpg y mi compañero ha sobrevivido porque si era titana así que no preguntes y os acabo de escuchar un ruido en mi tejado y podría ser un pedazo de la verdad es que no sé que era pero había varias noches que he pasado escuchando ruidos en el techo yo oigo un ático y es como que hay un huequillo en el techo o algo y había algo metido que hacía bastante ruido había veces que hacía ruido como si hubiera alguien arrastrándose dentro del techo en plan había algo grande ahí pero no le daba mucha más importancia y el otro día vi salir corriendo estaba en la terraza y vi salir corriendo algo grande y oscuro no sé o sea pasó muy rápido no tengo ni idea de que es ni de que era pero en fin se fue oh y aproveché para tapar el agujero ahí en ese momento porque Dios mío es que era en plan como se dice como las tortugas ninja por ejemplo que las tiraron en las cloacas y mutaron pues a saber que había ahí pero parecía algo mutante o sea a no ser que fuese un mapache o algo así que no creo que que hayan en estas zonas aquí en la playa pero no sé era algo jodidamente grande en verdad en fin se ha ido todo bien y el gameplay va bien considerablemente mi puntuación oh sigo primero vamos todos bastante igualados en verdad vamos bien a ver quiero matar a gente estoy un poquillo empanado y eso oh ha sido muy malo espero que no me maten ahora eh que que estaba haciendo ese tío estaba muy despistado lo he matado yo no me ha contado parece que ha habido un poco de lag ahí y no sé por qué estoy como esperando la munición pesada es que estoy jugando sin volumen y no escucho una mierda cuando dice munición pesada voy a activar esto no no me vas a joder no os voy a joder yo a vosotros eh eh te has caído te has caído y yo me reanimo por la ventaja que tengo y tú te mueres y me piro por aquí a veces yo que se comento tanto y estoy todavía sin callarme que a veces oh una racha de 5 dios no estaba muy empanado de lo que estaba haciendo pero por lo que veo he matado a 5 sin morir así que no está mal y probablemente alguna asistencia ah controlemos la zona un poco es que en infernal oh dios como no veo el mapa siento como que las cosas están más calmadas pero en verdad si que están pasando cosas por ahí además como estoy jugando sin radar y sin volumen es como si solo me falta jugar con una venda en los ojos o algo así o sea ahora mismo solo tengo el sentido de la vista y el sentido del humor uh 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 lo pillas lo pillas no sé si tiene mucha gracia en fin dejadlo en los comentarios oh acabado oh hemos encontrado bastantes cosas cool creo que alguien más también había encontrado algo pero ha estado bien oh se me ha olvidado bailar oh y la puntuación al final ha acabado considerablemente bien no tan empatados como íbamos vamos a ver las estadísticas y tal todos éramos grandes suscriptores todos eran de real wild nights y todos han sacado eh como se dice más bajas que muertes eso es ser un real wild night en fin como veis nos han tocado divisor pro eh algo de cambio oh dios mio esto me ha tocado un millón de veces esto no tiene importancia y la primera regla no sé por qué eso me ha sonado mal en fin chicos espero que os haya gustado la partida sin olvidar dejar like y vuestro comentario que ha ayudado mucho al canal suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias a todos los que nos vemos en el próximo vídeo